En España van a empezar los acontecimientos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Se prepara una revolución, pero gigantesca, algo fuera de lugar, algo nunca visto. En España, con el gran monarca, claro. Y más o menos, aunque es un historial en carpeta muy largo para preparar, ya está todo aquí, pensado, pero voy a decir más o menos algunas directrices de lo que resultará con la llegada del gran monarca. En principio, la meta principal es sacar descubrimientos, el engaño que ha sufrido la humanidad durante los mil años, destaparlo. O sea, todo, todo. O sea, en eso, con ese principio, ya será una expansión de popularidad jamás vista en todo el mundo. Como en España hay lugares preparados y protegidos para estos descubrimientos, pues es esencial que en España sea el principio, la cabeza de todas las revelaciones del mundo. Pero quiero decir con esto las revelaciones de Nismas Misterios. ¿Cómo afecta positivamente a la población? Ahora lo explicaré. Y por mucho, además, en beneficio económico y cultural y glorioso para un país que está preparado desde hace miles de años como el país que empezará el principio del fin del sistema satánico mundial. En principio, en España, soy conocido, muy conocido ya en Internet, los élites, los satanistas vaticanos, los illuminati, toda esta camarilla de organizaciones satánicas, pues tienen terror y temor y amenazas a los medios de comunicación para que estos descubrimientos, no solo en España, en el mundo entero nunca se verifique ni se hable en ninguna televisión del mundo. Claro, eso es un hecho ya reconocido por todo el mundo, que cualquier tema de esto es tabú. He dicho, por ejemplo, a manera de ejemplo, que en ninguna televisión del mundo, del mundo, ojo, no de España, no habrán visto ustedes nunca el tema gigantes o esqueletos de gigantes hallados en todo el mundo. Jamás. No es en España, en todo el mundo. Luego, hay un control mundial en los medios de comunicación para que este tema y otros temas semejantes, silencio, ni palabra, ni mención, nada, no existe. Y claro, eso es un montón de pruebas. Pero hay no solamente esqueletos, la UNESCO mandó destruir miles de esqueletos de gigantes que estaban en cajas, encontrados en todo el mundo. Se llevaban rápidamente al almacén norteamericano, el Smithsonian, y mandó la UNESCO destruirlos todos, pero los medios de comunicación, ni palabra. Y de hecho, han encontrado bases extraterrestres con cuerpos y gigantes en todo el mundo. O sea, y silencio. Los medios de comunicación, fíjense, la base extraterrestre de Ucegi, por cierto, últimamente, y yo le he dicho muchas veces, se han encontrado, han hecho investigación y se asustan, porque encima, sobre la loma del monte Ucegi, donde hay una base extraterrestre gigantesca, se han encontrado rocas con sangre humana. Claro, son los sacrificios que se han hecho a los gigantes, pero que se han hecho en catedrales, en iglesias, en monasterios, donde están las rocas con gigantes, en especial en España en Montserrat. Y de eso ya me encargaré yo de hacer justicia cuando entre como gran monarca. Ya sacaré los trapos sucios y me encargaré de que vean la cárcel de por vida, todos esos asesinos satánicos de niños. Bueno, pues, también está en España, como he dicho en otros vídeos, y lo recalco para que la gente vaya oyendo, la cova de Hércules, ¿qué repercutirá? Pues, sencillamente, en la mesa de Salomón, pues, es el espejo mágico de Salomón, que cuentan los árabes en las mil y una noches, las leyendas, y las naves de Salomón que volaban a España frecuentemente, a Tarsis, para llevarse oro de España. España es el yacimiento de oro más grande de Europa, casi del mundo. Y queda oro en reserva en los yacimientos, bueno, para ocupar el mundo entero, y ser la potencia mundial orífera más grande del mundo. Y ya lo sacaremos todo, para enriquecer al pueblo español. Pero la mesa de Salomón es un cronovisor, y ahí se verán todas las escenas, es algo, es, vamos, lo que están experimentando hoy los científicos, pero eso ya es avanzadísimo. Y ahí se preguntará cualquier crimen a lo largo de la historia, por atrasado y lejano que esté, y saldrán las figuras, pero nada de pinturas o voces de más allá, no, no, saldrán escenas en colores de los asesinos, haciendo cualquier ritual satánico a niños, a personas, a políticos, bueno, cualquier cosa que se pregunte, sale, automáticamente, y lo que se hable de qué pasará en el futuro, saldrá igual. O sea, es impresionante, claro, eso, ese instrumento, esa mesa de Salomón, está, vamos, el mundo entero se vuelca a estos seres, estos del poder fástico, que eso no salga, que no salga, porque ahí están las manos manchadas de sangre, todos de crímenes, atrocidades, estafas, robos, pero masivamente, encabezado por el Vaticano. Imagínense cuando salgan los crímenes de la Iglesia, en los monasterios del Vaticano, a niños en el monasterio de Montserrat, en otras iglesias, catedrales, bueno, es diabólico, es demencial, por eso va diciendo el Papa, Dios es bueno, así todo el mundo puede, y Dios, perdónate. Esas son las enseñanzas, por cierto, del Papa, ahora, son enseñanzas, las enseñanzas de los hijos de Lucifer, enseñanzas satánicas, que más o menos resumen, vive como puedas, lo que puedas, goza tu cuerpo, no tengas temor, si a ti te apetece matar, robar, asesinar, violar, hazlo, porque da igual, tú eres tu Dios, tú goza de tu vida, de tu cuerpo, y Dios no dice nada, porque incluso dicen, Dios no existe, Dios, eres tú el Dios, como dijo Satanás a Adán y Eva, Lucifer, que tú puedes ser igual que Dios, y no tienes que rendir cuentas a nadie. Bueno, más o menos, son enseñanzas lucifrianas satánicas, lo que ha hecho siempre el Vaticano, los crímenes, atrocidades, ha sido la cabeza del satanismo del mundo, hay crímenes y atrocidades, bueno, cuando uno piensa en la Inquisición, la cantidad de niñas, niños, mujeres, quemadas, torturadas, vivas y hombres, millones, millones, son los más diabólicos del planeta, robándoles todo, claro, cada vez que torturaban a alguien, la Inquisición les robaba sus bienes, sus casas, castillos, a los templarios, a todo el mundo, y el nuevo mundo ya fue descomunal, esclavizar a todo el mundo, quemar a millones, y luego trabajar para las minas, para enriquecer el Vaticano, bueno, esa ha sido la organización más criminal, claro, este cronovisor mostrará escenas, y el mundo, vamos, los pelos se erizarán, de ver escenas, de asesinatos, violaciones, en semejanza a las niñas del cáncer, se verán millones de escenas, las que quieran ver, y dónde están los vídeos nuevos, cuántos vídeos hicieron, quiénes lo hicieron, cuántos políticos, nobleza, están inmiscuidos, reyes, reinas, bueno, eso será atroz, por eso hay una, una amenaza, de que la cueva de Hércules no salga, que yo no hable, que no, no pueden hacer nada, lo sacaré, como ven, si se dan cuenta, ese otro factor, el gran monarca, lo liberará, es decir, sacaremos la cueva de Hércules, no puede entrar nadie, ya digo que hay un robot, ahí que puede destruir el planeta, empezando por Toledo, todo, y a cualquiera que entre a tocar la mesa, no, no, es como el arca de la alianza, en España, cualquiera que se acerque, donde está el arca, esa persona ya está muerta, desde el aire, desde la tierra, no los pueden bombardear, han intentado, por ejemplo, bombardear varias veces, la nave está a través de la luna, que traerá a los sobrevivientes, de la triángula Bermuda, están en Marte, a los de la avina de Malasia, a los de la avina de Malasia, a los de la avina de los cuatro, avina de todas las gemelas, y no las pueden destruir, son indestructibles, como el robot de la cueva de Hércules, y claro, luego hay una nave de Salomón, de la última, hizo viajes, pero 40 años, haciendo viajes, a España, desde Israel, llevarse oro, toneladas y toneladas de oro, y bueno, era, lo que hizo Salomón, era rascar un poquito, por encima, lo que es de oro en España, y ese oro se sacará, claro, hay organizaciones bancarias, y políticos, que no les interesa, que el oro español salga, en España hay uranio, en cantidad de, uranio incluso enriquecido, en España hay petróleo, hay diamantes, bueno, y eso no interesa, porque los intermediarios, ganan muchísimos millones, sin hacer nada, de comprar y vender, en la bolsa, compra y venda, cuando necesitan la central nuclear, el uranio, lo compran, enriquecido, ganan más, que si lo tuvieran que traer, extraer de España mismo, porque tendrían que invertir en centrales, para extraer el uranio, bueno, ya lo hablaremos, y claro, luego, España, aparte de eso, cuando entre el gran monarca, pues, enriqueceré España rápidamente, claro, eso, otro peligro, porque ningún político, claro, no se atrevería a decir, vamos a enriquecer al país, porque el plan Illuminati, es todo lo contrario, el plan Illuminati, Rockefeller, satanista, es arruinar las naciones, además está grabado, eso lo dijo Rockefeller, está grabado su voz, de que el plan era arruinar los países, crear supuestas organizaciones terroristas inexistentes, y tal, y una vez estén arruinados, que tengan que acceder al microchip y a la tarjeta única, que ya el Papa ya está insistiendo, que sí, sí, el microchip, rápido, todo, en fin, restauraremos algo único en España, una nación modelo, una nación que por otra parte, se haga justicia, que no se ha hecho nunca, justicia contra pedófilos, asesinos, de niños, satanistas, traficantes de droga, y sobre todo, las subbel, multimillonarias, indemnizaciones, o, a la iglesia católica, eso se va a ahorrar el pueblo español, se pagan anualmente, del dinero de todos los españoles, más de 16.000 euros, millones de euros, a la iglesia católica, del dinero de todos, o sea, que sea igual que tengas o no tengas religión, o la que tengas, en España es, tiene mucha gente, tiene muchas religiones, cada uno es lógico, que tenga lo que le se le ocurra, creer o ninguna, pero del dinero de todos, a la fuerza del terror, se hace pagar 16.000 millones mensuales, al año son, entre más ayudas que se dan, para restauraciones, que nunca se hace, a catedrales, muchos cientos de millones, y viene el Papa, y del dinero de todos, se da en España, y digo en España como modelo, el mundo hace lo mismo, le cuesta a los españoles, más de 100 millones de euros, para que venga el hombre, a decir imbecilidades, tonterías, y encima se lleve de regalos, varios cientos de millones al Vaticano, todo eso se lo va a ahorrar, el pueblo español, y esos 16.000 millones, que anualmente son, más de 200.000 millones, de euro limpio, más de la mitad del presupuesto español, para la iglesia, llega hacia el 80%, eso se lo va a ahorrar, el pueblo español, y claro, reformas, eso ya, ese plan ya se, reformas, muy bien, si hay que hacer reformas, se hacen museos, de catedrales, o de, pero para el pueblo español, no para la iglesia, de nada, o sea, si hacen reformas, muy bien, se hacen reformas, y eso es del Estado español, y gratuito, para un museo cualquiera, y en monasterio, muy bien, se hacen monasterios, y se hacen museos también, o se hacen viviendas, para gente, o residencia, para ancianos, lo que sea, se va a hacer una reforma gigantesca, imagínense el ahorro español, de más de 16.000 millones, que van a ir para colegios, escuelas, puestos de trabajo, ancianos, jubilaciones, para que el español viva, de maravilla, porque hay en España, medios económicos, naturales, para que el pueblo español, España sea la nación más poderosa del mundo, como lo fue en el pasado, y claro, el gran monarca, también creará, porque un gran monarca, no es un partido político, o sea, el pueblo, que quiere un partido, de derecha o de izquierda, es como, por ejemplo, lo le decidirá, por ejemplo, a manera de ejemplo, cuando en el año 1936, el fundador de la falange española, José Antonio Primo de Rivera, hizo un discurso, interesante en Madrid, en el Teatro Calderón, pues dijo una cosa, que la fundación de la falange, no era un partido de izquierda, ni era de derecha, era sencillo, un partido, para apoyo, al gobierno español, para restaurar, la unidad del pueblo español, y restaurar paz, orden y justicia, más o menos, ese fue el tema principal, y más o menos, el gran monarca, pues es en esa esencia, eso, restaurar la justicia, la unidad del pueblo español, y naturalmente, cuando vean, estas regiones, que quieren su independencia, que España, se infla, de trabajo, de bienestar, de bueno, y el turismo, que venga a ver, la alianza, del mundo entero, y la cueva de Hércules, el robot del cuadro de Hércules, las naves de Salomón, bueno, los gigantes entre rocas, se sacarán montones, bueno, eso invadirá España, medio mundo, por eso dicen las profecías, del gran monarca, que se unirán, porque será, la ansiedad, es decir, Alemania, Francia, Italia, Portugal, se unirán a España, querrán ser españoles, querrán tener la nacionalidad española, aparte de que, bueno, ya será otro tema, que se reactuará, se hará justicia, también, para los criminales, asesinos de niños, los pedófilos, los satanistas, ya me encargaré, de que se haga justicia, da igual que el pedófilo, el criminal, el asesino de niños, el sádico, el ladrón, el espoliador, el político, da igual que, como si tiene una sotana negra, o blanca, o azul, o lleva un gorro negro, da igual, la justicia tiene que ser igual, para todos, igual, para el grande, o para el pequeño, tiene que haber, en un país, tiene que haber, el inteligente, el grande, el banquero, o el ingeniero, y el hombre que no tiene su capacidad, para estudiar, pues sea un trabajador, pero tiene que vivir holgadamente, como todo el mundo, tiene que tener una familia, hijos, y los hijos, ya lograrán lo que el padre, que tal no logró, una carrera, y un puesto en la sociedad, lógicamente, tiene que haber ciertas alturas, no un comunismo, sino sencillamente, que todo español, tenga un trabajo, que hacer una jubilación, y que tenga un bienestar, y que pueda tener vacaciones, como decía Hitler, todos con un coche, hombre, el coche del Volkswagen, el coche del pueblo, que todos tengan un coche, tengan un piso propio, y tengan un poquito de ahorro, para vivir holgadamente, bueno, eso no lo ha podido, ni lo quiere conseguir ningún político, el gran monarca, lo va a conseguir, está profetizado, y claro, en principio, se creará un tribunal, de justicia justo, nada de justicia, de dependientes, de gobierno, de políticos, no, no, una justicia, de jueces, los hay honorables, justos rectos, y que se hagan un baremo, unas leyes nuevas, judiciales, una reforma judicial, digamos, leyes, para ladrones, asesinos, pedófilos, cualquier ley, sea aprobada, por un congreso, y decir, sí, esta es una ley, es efectiva, para todo el pueblo español, nada, para rico es una ley, para reyes otra ley, para papas otra ley, no, 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 ley para ser humano, que haga un daño a la sociedad, y la pague, y no la pague, en un hotel de cinco estrellas, en una prisión, como hace en Norteamérica, a picar, y a hacer carreteras, y ahí, si son 20 años, pues 20 años picando, cuando salga, se hará, ya no volverá a reincidir, porque esa persona, ya se horroriza de pensar, volver otra vez, a la prisión, a la cárcel, a pagar la sociedad, los crímenes que haga, bueno, pues, más o menos, la principal, es revelar en imágenes y misterios, y dar un palo de muerte, a estos asesinos de masas, el Vaticano, y sus satanistas, la cantidad de niños asesinados, y verán como las niñas de Alcácer, salen a flota enseguida, por eso no se ha olvidado, y verá como, los niños somos sierras, aparecerá, y el niño pintor de Málaga, y aparecerán las niñas de Bélgica, los criminales, y verá que todo va en consonancia, verá que todo es la familia, satanista, todo obispo, vaticano, nobleza, o logia, secta satánica, la reina de Inglaterra, y los asesinatos de niñas en Canadá, bueno, está en busca de captura, como el Papa Francisco, por tribunal de justicia, por haber estado presente, para rituales satánicos, con niñas en Canadá, bueno, es diabólico, pero lo que necesita España, es lo que va a venir, un monarca justo, con poder, y fortaleza, y inteligencia, para que sea España, una joya, algo brillante, único, que será un panorama, de expansión, para toda la tierra, y también, claro, habrá luego problemas, que ya se resolverán, por ejemplo, cuando países como la India, o China, o Asia, o incluso, no sé, Rusia, vean y se vuelan, que España es un, todos ricos, pues vendrán masivamente, cientos de millones de refugiados, buscando, buscando cobijo, y buscando un nuevo, un nuevo mundo, para ellos, una nueva vida, no, bueno, eso ya será un problema, que solucionaremos, porque lo que principalmente, un político, o un regente, debe pensar, es en su propio, sí, con la propia nación, el propio país, que enriquezca, y se regenere, y se haga justicia, luego ya, cuando esté regenerado, cuando esté cubierto el país, y todo en orden, y justicia, y prosperidad, ya pensaremos en los demás, mientras tanto, primero el país, primero tu casa, luego los demás, bueno, pues el gran monarca, es imparable, va a venir, está profetizado, y por eso, ahora hay muchos discursos, y muchas expresiones, para que el gran monarca, no aparezca, aparecerá, y apareceré, ahora que está prohibido, en mi caso, no en los medios de España, apareceré en ellos, y en todos los medios del mundo, porque esto es descubrimiento, será una bomba, inimaginable, para destrucción, de todos los sistemas satánicos, bueno, pues tengo una guerrilla, guerrilleros y guerrilleras, ánimo, como veis, esto va a más, y es imparable, así que, tenemos un lema, un credo, de los guerrilleros, guerrilleros, y ese credo, ya se ha hecho también, internacional, ya lo dice todo el mundo, se ha hecho una leyenda, a por ellos, que son pocos, y cobardes, abiertos,